Hoy decidí hablar conmigo mismo, escuchar mi voz interior y profundizar acerca de la vida y el destino. Una pregunta simple y directa, que seguramente muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Nosotros formamos nuestro propio destino? ¿O el destino ya está creado? No, no lo sé, por Dios o por el mismo destino. No lo sé, quiero escucharte. Dios es todo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Dios es todo. Lo sé, pero no has respondido mi pregunta. Dios es todo. Si Dios es todo, ¿a dónde crees que va tu camino? Bueno, si Dios es todo, supongo que mi camino va a Dios. Pero entonces, ¿estás sugiriendo que el destino ya está elegido y predestinado? Tú eliges tu camino, hacia dónde ir, qué hacer. Bueno, ¿y si no te eligiera a ti? Simplemente me doy la vuelta y no creo, estoy confundido. Lo único que no puedes elegir, lo único que no puedes elegir es estar fuera de mí. Todo lo que eliges te conduce a mí. Solo hay caminos más largos que otros, el destino es una paradoja, ya que se puede llegar a contradecir. Yo diría, si creas tu destino, y también tu destino ya está creado. Creo que es un poco confuso. ¿Podrías decirlo de manera simple, más comprensible? Claro, vives en el bosque. Alguien sabio te manda al encuentro de un nuevo hogar, en un lugar hermoso. Ese alguien te da un mapa y un camino. Tú emprendes tu viaje y caminas ese camino. Decides por dónde irte, si por el sendero pedregoso o el plano. Si te detienes o continúas bajo la lluvia. Si disfrutas del paisaje o no lo haces. Si caes en el hoyo o lo rodeas. Todo esto es tu elección. Sin embargo, el sendero que tiene múltiples y variadas formas de llegar, conducen al mismo lugar. Porque ese alguien que te ha mandado, te ama demasiado, es sabio, y conoce perfectamente el hogar al que te diriges. Claro, ahora entiendo esta paradoja. El camino ya está elegido, pero yo lo camino como yo quiero. Y ese camino lo eligió ese alguien. Y bueno, entonces, ¿quién es ese alguien? Es con quien estás hablando ahora. ¿Con Dios? Con tu yo superior, una fuente más elevada de ti. Eres tú mismo conectado con Dios. Dios, aquel sabio que te mandó, es tu yo interior, tu yo no físico, tu alma. Aquel que camina el sendero, eres tú a tu nivel de conciencia. Y el hogar que encontrarás, será la fuente cósmica del amor. Dios, Dios, el ser completo. Los seres poseemos diferentes niveles de conciencia, para diferentes propósitos. Esto permite que se dé esta paradoja del destino. Chau. Chau. Gracias por ver el video.